Desde la localidad de Arribeños estamos esta mañana, y no sé cómo decirle, delegado, no delegado, pero estamos con Juan Sanasi, y esa creo que sería la primera pregunta, Juan, ¿cómo estás? Buen día, buen día a vos y a la audiencia. ¿Sos delegado o no sos delegado? Estamos en ese camino, todavía no. Bien. Soy concejal colaborando con los servicios urbanos de Arribeños para que el pueblo siga funcionando. Bien, perfecto. ¿Por qué particularmente en este momento no te definen como delegado específicamente? No, hay un problema, unas trabas ahí en lo que es el tema papeles, eso lo están decidiendo los jefes, ¿no es cierto?, el señor intendente, los abogados del municipio. Sí. Pero bueno, yo estoy pendiente de todo ese procedimiento. Bien. Bueno, obviamente, derecho a réplica era inevitable darte lo. Hicimos una serie de entrevistas la semana pasada, y en todas las entrevistas, más allá del afecto que te tiene la gente, los concejales, los compañeros concejales, porque de hecho todos dijeron lo mismo, que dentro de lo que es Juntos por el Cambio, el concejal que considera que más labura sos vos. Pero de la misma forma también señalaron esto, la incompatibilidad de poder ejercer un cargo ejecutivo con un cargo legislativo a la vez. ¿Vos sentís lo mismo en este momento o no sentís que estás haciendo eso? No, porque yo siempre me sentí muy parte del Ejecutivo, si bien soy legislativo, pero entiendo y creo que el concejal es elegido por el pueblo y para el pueblo. El concejal tiene que recorrer las calles, andar, mirar, hablar con los vecinos, y creo que mi función ahora de encargado de servicios urbanos también termina siendo parte de lo que es el concejal, estar todo el día cerca de la gente, y más del pueblo de uno, que es donde lo han apoyado para llegar a donde uno ha llegado. ¿Estás feliz de haber llegado hasta acá? Contentísimo. Bien, te lo esperabas hace rato. Mi cara lo dice, o si me encuentran en la calle y me ven, estoy muy contento. ¿Tenés problemas vos de dejar de ser concejal? No, no, yo me considero un soldado de mi pueblo y de la gestión, y a donde me necesiten voy a estar. Bien, perfecto. Y no me importa un título para acá, para allá, yo siempre para adelante por el pueblo y la gente. ¿Cuáles son las trabas a las cuales vos haces referencia de por qué todavía no se te puede nombrar como delegado de ribeños? No, eso lo estarán viendo los jefes. Yo la verdad que no me puse a pensar que cuando surge todo este problema, cuando renuncia Rocío, lo cual lamento un montón, porque estaba el pueblo súper organizado bien. Yo como concejal, ella delegada, acción social, la verdad que era un momento ideal de ribeños, a modo de ver mío, por supuesto, siempre habrá cosas que hay que rever o charlar, pero era un escenario muy, muy bueno. Cuando pasa lo de Rocío, pensar que mi cabeza y todos esos días previos, lo que menos pensó en cómo es todo ese sistema burocrático, como quien dice, mi problema estaba abocado a ver qué pasaba con mi pueblo y los servicios urbanos que no pueden parar. Esta es una figura nueva, la de ayudante de la delegación. No es raro que la gente señale como que es un invento, o sea, fácilmente puede llegar a ser considerado de esa manera. ¿Cuál es tu respuesta? No, creo que hay distintas opiniones, cada uno va a terminar teniendo su opinión, ¿no es cierto? Pero no hay nada, como lo explicó el intendente ayer en una reunión, no hay ningún impedimento legal que lo haga. De hecho, creo que al no haber delegado y no poder resolver todavía la situación, un concejal tiene la total autoridad de poder llevar adelante el pueblo. Sin duda, y creo que tenés la sapiencia. Si me permiten el momento de la parcialidad y de la opinión, que por lo general en la entrevista no se debe dar, yo creo que sí, que con tus años dentro de la función pública y sobre todo tan añorado como es tu arribeño es para vos, creo que no lo vas a hacer mal. Obviamente que esta cuestión política que se entreteje por detrás siempre genera un montón de situaciones de dimes y diretes. Eso es inevitable. Estás en el universo de la política y es uno de los gajes del oficio. Pensás, considerás que una de estas cuestiones a las cuales vos haces referencia, estas tragos a las cuales vos haces referencia por la cual no te pueden denominar como delegado municipal a secas, tiene que ver con una cuestión política, con la probabilidad de la entrada de Nahuel Chisin, que puede llegar a cortar bloque con Matías Leloso, o con la no ganas, por decirlo de alguna forma, del delegado de la angelita, Federico Moés, de no querer ocupar la banca en ese lugar, porque no quiere dejar la delegación. ¿Considerás que hay una cuestión política de fondo de por qué no entras directamente como delegado? Sí, podría ser, es una opción también. Creo que siempre todo tiene que ver con todo, pero ya te digo, la verdad que esas cosas no... Yo hasta ahora estoy acá, estoy en Arriveño y mi cabeza está pensando en continuar con los servicios urbanos, la gente, los empleados que tengo a cargo. Eso lo tendrán que deliberar ellos allá y ver. Yo mientras tanto voy a tratar de seguir cumpliendo lo mejor que puedo hacer en cada lugar que me toque estar, como siempre lo traté de hacer. Juan, yo sé que esto no depende exclusivamente de vos, pero para saber, ¿a quién te gustaría que ocupe tu banca en tu ausencia? ¿Quién preferís, Federico o Nahuel? No, son dos personas que las conozco muy bien. No tengo ningún tipo de problema con ninguno de los dos. Los dos sean más allegados a un partido o a otro, compartimos el mismo espacio y no, por mí no habría problema. Mientras se solucione todo y sigamos todo para adelante, de parte mía no hay drama. Si tenemos que hacer un balance de los años que tuviste dentro del Consejo Deliberante, ¿qué te deja? Te hace ver la política desde otro lado, ¿otro lugar? ¿Desde qué lugar? Del lugar del legislativo, que cuando uno está en el Ejecutivo ve una parte y cuando está en el Legislativo ve otra. Analizás, logrando estar en los dos lados, en el Ejecutivo y en el Legislativo, en distinto momento, analizás cuál te gusta más. ¿Y cuál te gusta más? El Ejecutivo. ¿Por qué? Porque podés estar todo el día haciendo cosas y cerca de la gente y tenés más posibilidades de resolver ciertas cuestiones. Del lado del Legislativo, también se puede hacer lo mismo, pero muchas veces te quedás sin las herramientas para poder llegar a solucionar el problema. ¿Sentís que los concejales pueden hacer mucho más de lo que están haciendo? ¿No? No, siempre se puede hacer más de lo que uno hace. Bueno, pero hay casos en donde se puede hacer mucho más. Eso te lo pregunto. Lo que pasa es que a veces son distintos tipos de concejales. Yo siempre me considero un concejal más ejecutivo y quizá dentro del Consejo no he dado lo que da otro concejal. Y otro concejal no ha dado lo que yo puedo dar en la calle. Pero todos creo que tienen, todos tenemos cosas buenas y cosas malas en cada función que uno cumple. ¿No te da la sensación de que algunos están calentando y ganándose, no ganándose un sueldo, sino recibiendo un sueldo sin verdad de ejercer el oficio para ganárselo? ¿En respecto a los concejales? A los concejales. No, yo creo que no, el concejal tiene una función que cumplir y por eso tiene su sueldo. Después podemos discutir si de esa función se podría agregar más cosas a hacer o no. Pero todos los concejales actuales desde el partido que sean, su función, por lo menos lo normal que tiene que hacer un concejal que es estar en las reuniones, estar en las reuniones de bloque, todos esos detalles que son, como quien dice, obligación, todos lo cumplen. Después en su vida privada o los otros días que por ahí el concejal tiene libertad de hacer lo que quiera, que es o estar en tu casa o estar al lado del vecino, eso cada uno lo verá o la misma gente lo ve. Bien. La gente lo ve en vos y no lo ven otros concejales. La gente es dueña de decidir después a quién ve y a quién no ve. Bien, perfecto. Vamos a la delegación. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es continuar como en la línea de trabajo que se venía haciendo con Rocío y bueno, ir viendo todos los detalles que puedan ir embelleciendo el pueblo, mantenerlo cada día más lindo y ir peleando por... peleando en el buen sentido, gestionando. Uno dice peleando porque después en algunas mesas uno tiene que pelear un poco, pero no, creo que tengo el apoyo total del municipio de Arenales y van a ir llegando cosas importantes para Ribeño. Tenés muy buena relación vos con Edgardo. De hecho, se te ha señalado como el pichón preferido en varias oportunidades. No, no. Tenemos muy buena relación, sí. Yo de la primera hora he puesto mi confianza en él y bueno, creo que al pasar el tiempo él también va depositando confianza en mí. Espero no defraudarlo nunca. Ni a él, ni a la gestión, ni al pueblo. Pero no es tampoco tan así. Él tiene sus allegados, allegados. ¿Tenés aspiraciones políticas que superen la delegación de Ribeños? No, yo te lo dije una vez que uno se levanta todos los días a la mañana para trabajar para... como el objetivo final es ser intendente. pero no, no. Es una metáfora que uno se levanta todas las mañanas porque eso te incentiva más a arrancar con todas las pilas y todas las ganas. O sea, Juan Sanasi todos los días se despierta y se dice quiero ser intendente para que a Ribeños esté más lindo. Para que todo mi sistema funcione bien. Para que el sistema funcione bien. Te lo dije una vez en mi casa cuando asumí de consejo. La audiencia se renueva. Hay que repetirlo. Está bien. Juan, ¿qué pensás que es el flanco más débil que tiene Ribeños en este momento? ¿Qué es lo que necesita ser urgentemente reforzado o lo más urgente? Lo más reforzado terminar de acomodar un poco lo que es herramientas. Que estamos en ese camino. Pero andamos en eso. Algún tractor nuevo o alguna camioneta y estaríamos con unos servicios urbanos excelentes. Bien. ¿Y para qué vas a pelear? ¿Por qué vas a pelear? ¿Para que se logre qué cosa en la Ribeños? Más pavimento, cordón cuneta. ¿Qué servicio? Y cordón cuneta sí. Necesitamos. Es algo principal que hay que charlar. Bien. Y reforzarme bien para el verano. Por eso digo el trator para reforzarme bien para cuando llegue el pasto en el verano que ojalá llueva para que haya pasto. porque prefiero tener problemas de pasto pero que es porque llovió, no porque ahora estamos tranquilos con el pasto pero mal porque no llueve. Me gusta empezar a anticiparme a los problemas que se vienen. Esa es mi idea siempre. Ir pensando a futuro. Bien. No ir atrás del problema hay que estar siempre preparado para recibir. Bien. Perfecto. Muchas gracias Anase. No, a usted por haber venido.